Este es Ale Crazy y La Blue Band y para este video elegimos algunas canciones clásicas que nos gustan mucho del rock internacional. ¡Suscríbete al canal! Todos nosotros nos criamos escuchando estas canciones. Me gusta mucho interpretarlas. ¡Suscríbete al canal! De hecho esta banda se inició en un circuito de bares irlandeses. El repertorio era solo internacional, había que tocar para turistas, así que nos calzó justo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!